Este sábado 15 de diciembre los esperamos en el especial de la pensión. Nosotros también estamos preparando nuestra carroza antes del Festival de la Luz. Será un programa lleno de alcurnia porque vendrá mi abu de visita. Y yo, y ¿a quién le importa que venga la abuela? Ay, cosita, ustedes deberían dejar de pelear aunque sea por esta época de Navidad. Exacto, porque estos son tiempos para compartir momentos de paz y amor en familia. Recuerden, acompáñenos este sábado 15 de diciembre a las 4.30 antes del arranque del Festival de la Luz. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!